Departamento de Educación y la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta del Viejo San Juan presentan Veranodrama, tu campamento de verano. Saludos, te habla Julio Vadillo. A continuación queremos presentar el documental Veranodrama 2017. Una de las iniciativas de los grupos que estuvo a cargo fue la realización de dicho trabajo preparando a los estudiantes en el área técnica, en el área fírmica y se integraron tanto los líderes como los profesores y los participantes para este excelente muestrario, que lo disfruten mucho. Gracias. Saludos, mi nombre es Vanessa Collazo, directora de la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta y Calvo en el Viejo San Juan. Durante el mes de junio, desde el primero al 30 de junio, hemos estado desarrollando el campamento Veranodrama. Este campamento impacta y fortalece en las áreas académicas de español y matemáticas en el grupo de estudiantes que va a estar participando con nosotros. Estamos fortaleciendo académicamente a nuestros estudiantes, utilizando el teatro como una estrategia de enseñanza. Dentro de las tareas que yo tengo como directora aquí en RAC, tenemos el brindar el apoyo a los estudiantes, trabajar unas logísticas, colaborar en las diferentes áreas docentes, académicas, con los maestros. De esta manera brindamos apoyo, recursos y servicios necesarios a nuestros estudiantes. Veranodrama surge como una iniciativa entre RAC del Departamento de Educación, Professional Consulting y la Escuela de Artes Teatrales José Julián Acosta. Bienvenidos a Vive Como Yo, Veranodrama. Yo estudio. Yo disfruto. Yo sueño. Yo soy actor del gran teatro de la vida, así que vive como yo. Hoy estaremos disfrutando de una serie de actividades realizadas en el campamento Veranodrama. Mi experiencia como líder recreativo en el campamento Veranodrama 2017 ha sido bien buena, de verdad. Me ha gustado mucho compartir con los estudiantes de nuevo ingreso y así enseñarles muchas cosas y de manera prepararlos para la vida en la ESET. Y a la misma vez que ellos aprenden con nosotros, nosotros aprendemos con ellos diferentes destrezas como liderazgo, entre otras. Yo estuve a cargo del grupo G3 y mi experiencia como líder fue única ya que pude enseñar a los chicos que no tuvieran miedo al escenario y que tuvieran confianza en sí mismos. Mi grupo fue el G1 y mi experiencia como líder fue súper cool ya que pude compartir mi conocimiento del teatro con los chicos. El propósito general, el propósito principal de este proyecto es el poder brindar a los estudiantes de nuevo ingreso la oportunidad de inmersión dentro de lo que sería nuestro sistema y nuestro programa de actividades. Y también por otro lado, pues brindarle la oportunidad a estudiantes que ya son estudiantes activos de nuestra escuela de participar de proyectos innovadores y proyectos que promuevan el desarrollo de destrezas académicas. Bueno, ¿se encuentra la senadora jorobierna? Lo siento, pero si es para pedir ayudas, la joroba no está dispuesta en estos momentos. Perdona, la senadora. Pero es que necesito ayuda. Ya le dije, no hay ayudas hasta que el senador se ponga a trabajar por el pueblo. ¿Todavía no están trabajando? No, pero siguen cobrando. ¿Y si le ofrezco esto? Esto no era a lo que me refería, pero si es lo único que tiene, no va a llegar ni a abrir la puerta. ¿Y si le ofrezco esto? Lo siento, pero me tengo que maquillar. Esto es todo a mi capitán. Ahora sí, venga por aquí, que 20 dólares no cubre el buen trato. Pasa por la sala 6. Dios mío, este pueblo está horrendo. Verano Drama 2017. Ahora somos las líderes del grupo DG4, a los que hemos estado acompañando y dirigiendo en todas las actividades recreativas. Hemos ido por San Juan y hace poco fuimos al Jardín Botánico de Caguas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos, estamos aquí en el Jardín Botánico de Caguas en el verano drama 2017 Ella es Cristina, un aplauso para Cristina Ella va a ser nuestra guía del día de hoy ¡Suscríbete al canal! Mi experiencia en el campamento Verano Drama 2017 ha sido una bien enriquecedora, no solamente porque me he podido desarrollar en mis destrezas como líder, sino porque también he podido entrar más en el campo de lo que quiero estudiar, ser maestro. Una de las oportunidades que he tenido para desarrollarme en este campo ha sido cuando fuimos al Museo de Arte e Historia del municipio de San Juan y cuando visitamos la alcaldía para ver la exhibición de arte de Óscar López. En la misma pude brindarle mis conocimientos sobre el artista Frida Kahlo a todos los estudiantes que se encontraban ahí. Soy uno de los guías encargados de dar los recorridos aquí en el Museo de San Juan. Fue un placer poder visitar este lugar. Fue muy interesante todas las pinturas. Una de las actividades que estuvimos haciendo en este campamento fue en el Pijama Day. Vimos la película Freedom Riders que habla sobre los disturbios en Los Ángeles y sobre el holocausto. Verano Drama ha sido una gran oportunidad para mí para expresarme como líder y expresar lo que yo soy y dar mi parte. Dar mi parte. Durante la marcha pues se van viendo otras cosas en las que posiblemente nosotros no habíamos pensado pero que se empiezan a dar que es la integración entre los estudiantes que llegan y los estudiantes que ya estaban. De manera que es una forma de darle la bienvenida de una manera calurosa y muy muy asertiva a estos estudiantes que llegan nuevos. Como líder del grupo les serví de todo. Les serví de madre, consejera, psicóloga. Cualquier problema que ellos tenían venían a donde mí y yo los arreglaba. Y cada vez que yo los veía tristes iba donde ellos les preguntaba qué les pasaba y pues me decían sus problemas. En todo momento ellos me hablaban de cosas ya sean buenas y ya sean malas y yo estaba ahí para escucharlos. Es muy importante la primera etapa en donde el actor entrena. Nosotros entrenamos al actor con una combinación de ejercicios, de espacio, ritmo y también un manejo de conceptos. Se llama el punto fijo. El punto fijo nos ayuda a que el estudiante se mueva en el espacio colectivamente sin tropezar, tomando conciencia de las nueve áreas escénicas y asumiendo el espacio como el balance de un barco. El teatro si estamos todos de un lado pues se ve desbalanceado. Aplican también los cuatro tipos de movimiento que son shock, fluido, cámara lenta y cámara rápida. El cámara lenta va contra la gravedad y ahí aprovechan también a entender los conceptos de peso, gravedad, como el espacio, el peso y la gravedad que son conceptos científicos. Ellos lo aplican al actor. Luego van a estos tipos de movimiento, shock y fluido, les traen el concepto de la electricidad corporal en el tipo de shock y el fluido, el manejo del ritmo continuado y suave que termina en un punto final. Esos cambios de ritmo los entrenan como actor y también eso después lo llevan a la palabra, al texto. También están los cuatro principios de las artes en el manejo del cuerpo. Por ejemplo, cambios de peso. Aprenden que la posición neutro es cero gesto facial, cero gesto corporal, peso al centro y que ese peso se puede desplazar en ángulos y en líneas rectas. Veranodrama básicamente lo que representa como concepto general de proyecto educativo es la integración de destrezas artísticas que incluye actuación, producción técnica, cinematografía, dentro de lo que sería un programa general cuyo tema generador es la comunicación. En Veranodrama 2017 estuvimos llevando a cabo la competencia de trabalenguas. Los estudiantes tenían un minuto para decir cuántos trabalenguas pudieran, mientras se les iba contando las palabras. Si se trababan, se acabó el juego. La ganadora de la competencia fue Zahira de sexto grado. La ganadora de la competencia fue Zahira de sexto grado. Cuán teatrero eres, consta de poner a prueba el conocimiento de los chicos en el lenguaje teatral. Una de mis experiencias como líder fue asegurarme que todas las listas de registro estuvieran en orden para que todo estuviera organizado. En Veranodrama 2017, coordiné varios torneos y uno de ellos fue el torneo de voleibol. Básicamente los estudiantes se dividieron en dos equipos y esos dos equipos los llevamos a la cancha escolar y los pusimos a jugar en tres sets de 15, de 15 puntos cada uno. Se han hecho distintas actividades, competencias, viajes, visitas, hay un proyecto dentro del mismo campamento que se llama San Juan es Historia, que es el que nos ha permitido ir a los distintos museos y distintas atracciones turísticas de Viejo San Juan con el propósito de eventualmente utilizarlo en los distintos talleres. Durante el campamento Veranodrama 2017, tuvimos la oportunidad de visitar el Museo de Feliz Rincón de Gautier. Este museo está ubicado en el área colonial del Viejo San Juan. El Museo de Doña Fera fue una gran experiencia y además aprendimos mucho sobre el lenguaje de abanico. El Museo de Doña Fera me encantó. Durante Veranodrama 2017, estuvimos produciendo un programa de televisión llamado Math Solution. Este programa lo llevé a cabo junto a Francisco Guzmán, el maestro de matemáticas de la escuela. Básicamente dividimos los grupos en dos equipos y lo grabamos como si fuese un estilo de game show, el cual fue muy bueno. Se jugaron tres juegos, uno de ellos era de multiplicación, otro de ellos era de orden de operaciones y otro de ellos era de suma y resta. Bienvenidos a Math Solution, la competencia matemática de Veranodrama. Empecemos con la pregunta de inicio. Esta pregunta de inicio no tiene ningún valor en el juego, sin embargo decide qué equipo empieza. Ahora pasemos al juego de las preguntas. 10, 90. Y fin del minuto. Ahora pasemos. Hasta aquí Math Solution, la competencia de matemáticas de Veranodrama. En Math Solution pudimos ver las destrezas de los estudiantes y sexto grado nos sorprendió mucho con su conocimiento, el cual nosotros no sabíamos que tenían y contestaron muy bien. En la pasada semana he tenido la oportunidad de montarle a los estudiantes unos números de unos musicales famosos en Broadway, tales como América de West Side Story y To Life de Fiddler on the Roof. Estuvimos a cargo de los Goofy Games y los juegos fueron Improvísate Esto y ¿Cuál teatrero eres? Improvísate Esto es un juego en donde le damos ideas a los chicos para que ellos improvisen y hagan su propia escena. Estamos aquí viendo. ¡Habie! 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 Está lloviendo pero como quieras sigamos para nosotros. ¡Habie! ¡Habie! ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Wilmiel. Mucho gusto. Mucho gusto también. Adiós. Como parte de la integración curricular con la materia de español, realizaremos un trabalenguas en lenguaje de señas. El trabalenguas se titula, El perrito de Rita. El perrito de Rita... Me irrita. Dile a Rita... Que cambie el perrito por una perrita. este ejercicio del grupo G3 es la síntesis de los trabajos de escritura creativa ellos investigaron las musas del arte, escribieron unos monólogos cortos con mi ayuda los pusimos líricos basados en la información y crearon una presentación con el dios Dionisio que conectan con la historia al dios del teatro representando a las musas del arte y pues hemos inventado un poco con vestuario acá y algunos elementos y hoy pues tenemos un ensayito de esa pieza y se las vamos a presentar a esta tierra he venido yo, Dionisio, cuyo parte fue provocado por un rayo caído del cielo cambió la figura de dios por la de un hombre me llaman el dios del teatro, del placer y del derroche soy la musa de los artes integrados con la tecnología soy la fotografía en movimiento soy la musa que a través de la literatura expresa emociones profundas usando el poder rítmico y sonoro de la palabra empleo la palabra hablada y escrita tengo el poder de transformar astronomía, la musa, donde nacen todas las ciencias acabo de llegar directamente del cielo establezco las relaciones de los elementos naturales estudio el tejido espacio-tiempo el punto de la dimensión, la gravedad, el beso, la masa, las leyes de movimiento y los cuerpos celestes aquí estoy, soy la locuencia pertenezco a las musas del lenguaje la palabra articulada el razonamiento lógico convenzo al público a través de la palabra argumentada soy orador y mi poder influye a la humanidad el campamento verano drama es un campamento que nos permite sacar un espacio diferente al de clases donde buscamos ser un poco más lúdicos jugar un poco más con el estudiante porque ya no está la formalidad del currículo pero podemos lograr esta conexión entre las clases académicas y las clases de teatro en el caso de nuestro taller pues buscamos que el estudiante vea el teatro como un género que tiene que ver con el género literario con el español entonces hicieron ejercicios como escribir el insulto no insulto la conceptualización si yo no fuese ser humano que después manejan en el escenario además vamos a giras hay una camaradería entre los compañeros académicos y de teatro que no se puede dar en el año escolar todos los compañeros también se están haciendo competencias de matemática competencias de trabalengua y lo mejor es que estos niños que vienen nuevos aprestan y se preparan para entrar ya más seguros a la parte teatral y artística cuando viene agosto así que pues cumplimos nuestro propósito la pasamos bien conectamos entre los profesores y el estudiante tiene un espacio diferente más humano, más familiar y más juguetón donde practica destrezas académicas y teatrales En Verano Drama 2017 velamos por la seguridad de los estudiantes por la seguridad de los compañeros que estamos aquí dando los servicios y le garantizamos a los papás que los estudiantes van a estar seguros, protegidos y la calidad de servicio se cumplan en realidad el proyecto completo ha sido un proyecto totalmente educativo y de integración curricular entre las áreas artísticas y las áreas académicas enfocándose básicamente en el desarrollo de destrezas de español y matemáticas Dentro de las actividades que tuvimos estuvo involucrada la de Zumba que fue la que nosotros estuvimos a cargo fue de mucha emoción para los estudiantes ya que ellos pudieron disfrutar y continuar la diversión en el campamento y los esperamos en Verano Drama 2018 Departamento de Educación y la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta del Viejo San Juan presentan Verano Drama Tu campamento de verano Vive el verano drama Vive el verano en ti Vive el verano drama Vive el verano drama Vive el verano drama Vive el verano drama Vive el verano drama